No creerás que yo te he traicionado. Yo jamás le diría a Elena lo que sé. Nunca. Yo soy tu mujer. Y sé cuál es mi sitio. Cariño, confío en ti plenamente. De hecho, eres la única persona en el mundo en quien confío. Lo sabes, ¿no? Seguro que fue esa tal Fanny. Esa prostituta. Fanny se fue del pueblo hace unos días. Yo mismo la llevé a la parada del autobús. Bueno, pues quizá la vio antes de que se fuera. O quizá la localizó por teléfono. Seguro que le ofreció dinero y ella, pues... Claro, no tuvo reparos en cogerlo. Claro. Ha debido ser eso. Lo siento, mi amor. Siento que el plan no saliera bien. No, no, no. El plan era perfecto. Solo que he subestimado a Elena. Ya encontraré la manera de separarles. Yo no quiero que te molestes, pero tus hermanos son una continua fuente de problemas. Todavía tenemos el tema del hijo de tu hermano Gabriel con esa tabernera. La verdad es que mire donde mire. En esta casa solamente veo problemas. Es una cosa... Cariño, no te preocupes. Ven aquí. Tranquilo, que lo solucionaremos todos. Uno después de otro. Ya verás. Menos mal que te tengo a ti, corazón, que si no... Bueno, ¿sabes que si se entera tu padre de que Carolina sigue con el embarazo adelante? Moverá cielo y tierra para traer a ese niño a esta casa. No. No voy a permitir que un bastardo se críe junto a los hijos que tengamos tú y yo. No, no, no. Y que encima sea partícipe de nuestra fortuna ni hablar. ¿Y qué vas a hacer? Porque ya lo intentaste todo. Intentaste que esa chica se deshiciera de la criatura, pero está claro que quiere tenerlo. No. Hay que intentar otra cosa. Pues si tienes tres relojes despertadores, ponme en la rifa. Doña Elvina. Ay, padre. Chelo ya nos trajo la ropa usada a la parroquia. Gracias por ocuparse. Maite, que me gusta sentirme útil. También me ha comentado Doña Clotilde que no le puede dar ya clase a los hijos de los Pérez y que además va a dejar el círculo de beneficencia. No se moleste conmigo, padre. A mí me gustaría seguir colaborando, pero... Tranquila. Tranquila. Si todos sabemos que está usted muy ocupada con esas clases suyas de conducción. No, Fernanda, no. Las clases de conducción no son ningún obstáculo. Podría compaginarlas perfectamente con la parroquia. Lo que pasa es que... Bueno, que mi marido está muy liado con los negocios y me ha pedido que le eche una mano. No se preocupe. Ya vendrá a ayudarnos cuando esté menos ocupada. Ojalá pueda, padre. Será mejor que apremimos, padre. Tenemos que organizar la tombola gráfica y Clotilde nos está esperando. Sí, sí, tienes razón, hija. Quede con Dios, Doña Elvina. Gracias. Hasta pronto. ¿Fernanda? Elvira. ¿Divas? He visto que estabas hablando con el cura y con la cotorra de Doña Fernanda. No parecías muy contenta. Esa cotorra y Doña Clotilde han conseguido lo que querían. Humillarme y alejarme del círculo de beneficencia. Bueno, pero ¿cómo consientes eso? Por Dios, tú eres mucho mejor que ellas. Ellas son unas falsas y unas hipócritas. Pero van a ser así toda su vida. Hay cosas que por mucho que lo intente no voy a conseguir cambiar. No digas eso, Elvira. Te he preparado un bocadillo y algo de pisto. Ponme la maleta ahí. Seguro que cuando llegues a Madrid está todo cerrado. Hombre, Madrid no es la siesta. Allí cierra todo más tarde y más vida nocturna. Pues cuidadito con la vida nocturna, ¿eh? Aunque bien mirado, a lo mejor está bien que te des una vuelta. ¿Quién sabe? Oye, Vicente, encontró a Rosalía en uno de esos viajes, ¿no? Madre, que llego tarde al tren. Perdona, ¿y la americana? No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? No vas a firmar un contrato. Lo vas a firmar en mangas de camisa como si fueras un campesino. Es que soy un campesino. Puede, pero también eres un gerente y el dueño de unas buenas bodegas. Voy a por la americana. Te agradezco tanto tus palabras de consuelo. Igual que te las agradecí anoche. Estaré encantado de escucharte siempre, cuando quieras y donde quieras. Soy feliz escuchándote y teniéndote cerca. Ojalá pudiera llamar a tu puerta siempre que quisiera. Pero... las cosas entre nosotros no pueden cambiar. Dimas, soy... soy una mujer casada. Mira, con un marido que no te merece. Eso es lo de menos. Si él se enterara de todo esto, ya encargó una vez que te pegaran, no soportaría que te volvieran a hacer daño de nuevo. cuídate, cuídate. Dimas. Elvira, ¿te arrepientes de lo de anoche? Es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Menos mal que la corté, Clotilde. Menos mal. La muy desvergonzada estaba a punto de decirle al padre Genaro que a ella no le importaba seguir colaborando. ¿Y tú qué le dijiste? Saqué a colación lo de las clases de conducir y que todas sabíamos lo liada que estaba con eso. Si es que está deseando tener un coche para ir por ahí persiguiendo incautos. Hacer de las suyas en otros pueblos. Bueno, ¿y ella qué te dijo? La muy insolente salió con que lo de la conducción no era un impedimento, que ella podía compaginarlo todo. Que el problema era que su Santiago estaba desbordado por el trabajo y le había pedido ayuda. ¡Ah! Menudo embuste. Bueno, lo importante es que nos la hemos quitado de encima. ¿Y a ti cómo te fue con ella? Pues yo sí que la vi humillarse. Al principio vino con énfulas diciendo que no le importaba lo que yo pensase, que ella quería continuar ayudando a los desfavorecidos. La muy... Pécora. Quería hacer cosas por su cuenta, con la ayuda del padre Genaro. Menos mal que yo le recordé nuestro pequeño secretillo y se tuvo que callar la boca. Esa revista sería muy indecente, pero nos ha sido de gran utilidad. ¡Vaya! Buenas tardes, señoras. Hola, Bernardo. Ay, querido, ¿llegas a la hora del café? Ah, no, muchas gracias, muchas gracias, lo díble. Vengo de Aro y me he tomado uno. Y yo a la joyería. Ah. A recoger la alianza, ya me la han ensanchado. ¿Qué te parece? Ay, Bernardo, Bernardo, que no hay que tomar tanto dulce que luego se echan kilos encima y pasa lo que pasa. Lo importante, Fernández, que la vuelve a lucir de nuevo. Si es que las tenemos que llevar marcados como el ganado. Y más vale así porque con la de lagartas que hay sueltas... Eh... Bueno, discúlpeme, tengo asuntos que atender, que disfruten del café. Yo me tengo que ir, Clotilde. Se me ha hecho un poco tarde y tengo que pasar por la mercería. Ah, pues te acompaño. Quiero comprar unos encajes para una blusa que le estoy haciendo a la niña. Hasta luego. Hasta luego, querido. Ah, hasta luego, hasta luego. Ya recogeré luego. Vale. Por fin. Vicente. ¿Qué hace usted aquí? Siento interrumpir. Ya veo que está usted muy ocupado. Pero bueno, tengo cierto asunto importante que tratar con usted. ¿De qué se trata? ¿Quiere tomar un café? No. Quiero que cierre la fonda. Quiero que Pilar y su hija se marchen del pueblo. ¿Cómo dice? Pero vamos a ver. No hay peros, Bernardo. Quiero que lo hagas. Y quiero que sea ya.